Los vulcaniguas, tres, también están prohibidos. La pólvora china, una persona se nos ha notificado. Los vulcancitos con cuatro, para un total de 74 personas. El manejo que se les ha dado a estas personas ha sido ambulatorio, 39 personas se les ha dado de alta, 16 están ingresadas y 30 han sido referidas por el mismo sistema de emergencias médicas a los hospitales. Ahora bien, entre el grado de quemaduras, el primer grado han sido 50 personas, del segundo grado han sido 28 personas y lo lamentable es que el tercer grado, que es cuando ya hay exposición y quemadura en el tejido óseo y en el tejido más profundo, son 22 personas. Así que realmente seguimos haciendo un llamado. Si bien es cierto, ahora la población prefiere ya no estar en consulta de los privados sino que acercarse al sistema integrado de salud, a lo público, porque se está dando mejor atención, lo estamos viendo reflejado con las consultas que han incrementado. Ahora bien, con el sistema de emergencias médicas, también como lo decía nuestro presidente de Protección Civil, estamos recibiendo alrededor de 80 a 100 traslados y atenciones médicas en todo el país. Con anterioridad, se hacían solo en el área metropolitana y en el área del Puerto de la Libertad, ahora es global, ahora es en todo el país, se está haciendo desde Occidente, Oriente y se están haciendo alrededor de 80 a 100 traslados y atenciones médicas. Como parte también de Fosalud, si ustedes se han dado cuenta, junto con el Viceministerio de Transporte, estamos haciendo los controles antidoping en todo el país y se van a seguir haciendo en todo el territorio, en más de 80 puntos. Todavía es lamentable que hay personas que se están deteniendo. El día de antier se fueron 23 personas, ayer igual, el sábado 11 y eso se está haciendo en todo el país. Entonces, al final, en conclusión, como sistema integrado de salud, pedimos a la población que de verdad acate sobre la quema de pólvora, sobre si va a conducir, que no lo haga tomado o con otras sustancias, porque si se dan cuenta, nosotros no paramos, seguimos trabajando y no vamos a descansar durante toda esta vacación. Así que muchas gracias y Feliz Navidad a todos.